Hola, soy Gerson Elizondo, soy productor independiente en Latinoamérica, en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo supe de Mel Brown? Un día yo estaba viendo videos en YouTube y de repente vi a una persona que estaba tocando increíble en un estudio de grabación y resulta que era Mel Brown. Desde entonces, desde que vi ese video, estaba buscando la oportunidad para poder trabajar con él y al final se dio la oportunidad. La manera de trabajar con Mel fue tan fácil, fue tan rápida. Yo le mandé los scratch a su correo, él me regresó los tracks al mío y bueno, quedé muy satisfecho con el resultado. Trabajar con un músico con tanta experiencia como Mel Brown, pues fue significativo para un proyecto como el que nosotros trabajamos, por muchas razones. Tiene muy buen sonido, tiene una técnica muy sólida y bueno, tantos años de experiencia en el medio, pues hacen la diferencia en la producción. Definitivamente, para futuros proyectos voy a volver a trabajar con Mel Brown.